Estoy enamorado y voy ilusionado NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN No sé, serán tus ojos, o tu boca, o tu pelo No sé, será lo terso de tus manos, o tu cuerpo Tal vez, será el color, de tu mirada, o tu aliento Será, que yo te tengo, atrapada, en mi sueño Estoy enamorado, y voy apasionado De todas esas cosas, que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado, y voy ilusionado Por este amor profundo, que me ha hecho en este mundo el más feliz Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, el presidente del club, de tus admiradores El que te quiere, el que te adora, el que te manda docenas de flores Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito, cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte, mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte, que me fascinas Es verdad, no dudes nunca de este cariño Pero mi amor, lo que te digo, no, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva, tú serás parte, tú serás parte del alma mía No dejes de hablar, seguí sintiéndome cosas chicas Memo Villen Memo Villen Otro con pájaros Otro con pájaros de terzo pelo Y tú y yo, nos amábamos Eran dos cuatro, uno para todos Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Y habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos El perro, el gato y yo Solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz de la luna El perro, sin nadie a quien ladrar El gato, sin nadie a quien maullar Y yo, bailando con mi soledad Solos Solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad Música 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 El que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina El que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él Porque él, que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Música 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 En las tornamesas, Memo DJ Música Música Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Música Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Música Esa mujer nunca quiso darme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y rodeó mi llanto cuando se alejó Música Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Música Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta donde pecar Música Música Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Música Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó El vagasolo sin un honor Y ella sola sola quedó Arrepentida y llorando Por su error Música Me pides tanto Que te dé Tu libertad Haz cuanto quieras Lo que quieras Lo que quieras Con quien tú quieras Que más da Y he comprendido Que no quieres De mi vida Nada Ya El día que quieras Puedes irte ¿Para qué Hacerte esperar? Adiós amor Adiós mi amor Te vas Adiós amor Que seas feliz Te vas Si un día Quieres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras Regresar Regresar Si un día Quieres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras Regresar 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 Hoy, 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 camino en la vida Cabalgando sin rumbo y sin dirección Me atormentan los celos, se me llenan los ojos de tu traición Me atormentan los celos, se me llenan los ojos de tu traición Te imagino que estás con él Acostada en mi lecho y dando amor Tú sabes que no yo No me salen las lágrimas por ti Tú sabes que no yo No me salen las lágrimas por ti Yo también soy como tú Que no lloras, no perdonas, ya no tengo sentimientos Por ti, mi amor, por ti, mi amor Ya no quiero estar así Porque siento muy adentro Que voy a volverme loco Por tu amor, yo soy capaz de ser así Por tu amor, yo soy capaz de ser así No me salen las lágrimas por ti Escúchame mujer Lo que te quiero decir Lo que te quiero decir Que eres lo único en mi vida Yo sin ti no sé qué haría Estás en mi corazón Eres mi única ilusión Y que el tiempo en que nos vemos Yo quisiera fuera eterno Yo no te pido tu amor Solo pido comprensión Pues bien sé que no soy nada Tú mereces lo mejor Aún así me siento bien Pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones Por favor no me abandones No Porque eres tu amiga mía Lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría Eres mi razón de ser Porque esto que hoy por ti yo siento Nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento Si te digo Siempre estoy pensando en ti Memo DJ Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, solo tú Vives sin mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Que solo estoy aquí Que solo estoy aquí Me viste pasar Me viste a mí Nuestros ojos se cruzaron Y no supe qué decir Dijiste Es el amor Pero niña soy mayor Y no quiero lastimar Y no quiero lastimar Tus sentimientos Niña no me busques más Soy humano no de palo Piensas cosas cuando yo Te rechazo sin saber Que no quiero hacerte daño Eres linda Ya lo sé Mas lo tuyo es un capricho Nada sabes del amor Yo no te puedo enseñar Sé que no tengo derecho Estas son las inolvidables De Memo DJ Memo DJ Música 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 Gracias por ver el video.